Cuando Dios hizo el mundo, Él pensó en todo lo que creer, en el agua los campos, los valles, que se cubren con la luna y el sol, en las aves las piernas y plantas, en los peces la arena y el mar, lo que corre por nuestra sangre, es la vida, es la vida. Y tú estás en tu planeta lleno de paz, miles de especies pueden vivir, aunque estén lejos de su país. Vamos a encontrar la felicidad, a los humanos vamos a enseñar, amor y unidad deben prevalecer, y a tu planeta debes proteger. Y tú estás en tu planeta lleno de paz, miles de especies pueden vivir, aunque estén lejos de su país. Vivir así es lo que Dios hoy quiere para ti, solo busca allá en tu corazón, en su planeta interior. Vivir en su planeta hay que vivir. Amén. Amén.